Un gusto saludarles compañeros, el pastor Evelio Reyes se me acompaña sobre diversos temas, hoy jornada de oración en horas de la mañana en el Cerro Juan Alaines, pero también es importante su opinión sobre temas como la Maxi en su etapa final, ya estas negociaciones con modificaciones a este convenio, qué opinión sobre el tema de corrupción en Honduras, un gusto saludarle pastor. Muy buenos días, antes déjeme decirle que estamos orando como la iglesia en Honduras, sin muros, pues somos responsables de la verdad, la cantidad de verdad que hay en Honduras como en el mundo, la verdad libera, sana, prospera, mientras que la mentira hace lo contrario. Ante su pregunta, nosotros siempre oramos para que se tomen las mejores decisiones, para que haya discernimiento y para que los servidores públicos piensen en el bien general antes que en el bien particular. Nosotros estamos creyendo que van a resolver de la mejor manera, para mejorar la justicia, para acabar con la impunidad y para que lo que está en las tinieblas salga a luz. ¿Deben de seguir persiguiendo y metiendo presos a los corruptos? Definitivamente la Biblia nos enseña que quien violenta la ley debe de responsabilizarse y nosotros oramos para controlar la corrupción y para terminar con la impunidad que nos roba a todos y que nos daña a todos por igual. Mencionaba dentro de su prédica que hay que estar pendientes, hay que estar a la expectativa de aquellos que incluso se venden como ovejas, como lobos, con piel de oveja en torno a la constituyente que hay que evitar. Sí, nuestra constitución es garantista y recoge los valores y principios que han dado forma a nuestra civilidad. Así que hay que tener mucho cuidado con aquellos que hacen llamados para una constituyente y cambiar la constitución pretendiendo hacerla a su imagen y semejanza. El pueblo de Dios tiene que estar alerta, el pueblo de Dios tiene que estar presto para defender esos valores y esos principios que defienden el matrimonio natural, que protegen la familia, que guardan el patriarcado, el liderazgo del varón, como también la superación de nuestras mujeres y sobre todo el buen crecimiento y éxito de nuestros niños y de nuestros jóvenes, como también de la sociedad en general. ¿Es momento para una asamblea nacional constituyente como pretende o lo ha dicho claramente el Partido Libertad y Refundación y su coordinador José Manuel Zelaya Rosales? Yo creo que no, ninguna ley, tampoco una nueva constitución va a resolver los problemas, porque los problemas que adolecemos es asunto de mentalidad, hay que cambiar al hondureño por dentro, repito, la ley por sí misma, ni ninguna constitución por sí misma va a resolver los problemas, cualquiera con sentido común lo entiende, los intereses de estos grupos es hacer una constitución, que dé luz verde a todo aquello que atenta contra el buen vivir. Finalizo, por tercera vez anuncia la candidatura presidencial, doña Xiomara Castro de Zelaya, será la persona idónea para que gobierne Honduras, basado en todo lo que ya han manifestado, ser un partido de izquierda y lo que puedan implementar en nuestro país. Bueno, es su derecho, como también el derecho de la sociedad, es informarse y votar de manera correcta, dando poder y autoridad a aquellos que, repito, no van a subvertir los valores de siempre que nos sostienen. Gracias, Pastor, un gusto saludarle siempre. Con este informe junto a Luis Zelaya voy con ustedes.